¡Disculpe! ¿No puedes acudir por otra parte? Lo siento, señor, pero yo estoy haciendo mi trabajo de mayordomo. Mi trabajo de mayordomo y nada más, ¿entiende? ¡Perdone de nuevo! ¿No vas a abrir? ¡Adelante! Hola, ¿está el Peter? No lo sé, no soy su sirviente. Bueno, ya lo vi. ¿Te buscan? ¿Peter? Tus días de sufrimiento acabaron. ¿Qué, te vas a llevar a la mariposa gorda? No, voy a hacer que te logres con ya sabes quién. Perdóname, no sé de qué estás hablando, Teresa. ¡Peter! ¡Peter! ¡Por fin la historia de amor se hará realidad! ¡No! Sí, 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 sí. Ay, yo lo sabía, yo lo sabía. Está bien, Pito, te perdono. Ahora dinos cómo nos vas a ayudar. No es contigo, Claudio. Ay, chu, 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 chu. Esta conversación es privada. ¿Chu, chu? ¡Ay, sí, chico! ¡Me voy! Teresa, no sé qué estás hablando. Será mejor que te vayas y no hables nada. ¿Quieres? Peter, en secreto no ibas a lograr nada. Ahora que yo lo sé todo, me voy a hacer cargo. No, no, por favor. Sí. Por favor. Sí, Peter, sí, sí. Yo sé que es un sueño hecho realidad. Peter, antes que termine el año, yo te prometo que yo los voy a unir. ¡Venga un abrazo a la Tere! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Venga, esto! Pero, ¿qué yo? ¡Pistamos el cariño! ¡Venga otro abrazo! ¿Qué está pasando aquí? Más algo. Señora Francesca, ¡qué guapa que está! Teresa, ¿qué haces en mi sala abrazando a mi mayordomo? ¡Oh! ¡No! ¡Se puso celosita! ¿Qué cosa? We go together like... Hey, Teresita, hace tiempo que no te veía. Lo siento, Leonardo, pero por respeto a mi novio, yo no puedo bailar contigo. Entiendo. Bueno, me retiro. Franchi. Madame, Teresita solo vino a desearme a pronta mejoría. ¿Sabes que no me gusta que recibas visitas sin mi consentimiento? Y sin demostraciones de afecto, por favor. Como usted diga, matan. ¿Lo viste? Yo lo vi con mis ojos y yo sé que tú también lo viste. Se puso celosa, pillín. ¿Cómo lo has logrado? Se puso celosa, reguría. Teresita, cállate, por favor. ¿Por qué no te vas a tu casa antes que me metas en más líos? ¡Ay, por el amor de Dios! Dame tu mano. Mírame a los ojos. Confía en la Teresita. Yo voy a lograr que ese amor se concreta en mi vida. Y no voy a decir amor. Amor se respirará acá. Estoy segura. ¡Peter! Escúchame. ¿Cómo que me veíamos Teres? ¡Que ustedes se van a lograr! Pero... ¡Ay, Dios mío! Pero... ¿Cómo puedo enterarse? ¡Yo! ¡Gilberto!